El diputado Guillén Ojea El diputado Guillén Ojea La historia los condena a ellos, a todos ellos los condenan la historia Por eso ellos no quieren que nuestro pueblo recuerde, que nuestro pueblo maneje la historia Y esa es la historia, esa es parte de la historia de nuestro país reciente Ese episodio que vivió William Ojea con el libro ese que escribió Y como, porque ahí inclusive, él hablaba de que los jueces y como estaba podrido, putrefacto, el poder judicial Ahora, este artículo es distinto, entonces su poder, este artículo denigra No habla de los poderes que pudieran estar... No, de manera en absoluta, sino simplemente denigra las condiciones de las mujeres que dirigen esos poderes Y de esta manera que nosotros tenemos que sentirnos ofendidos, todo venezolano Todo venezolano, toda persona que tenga sentimientos reales, profundos Valores profundos de verdad, por el amor a la mujer, por el amor a su madre Tiene que sentirse ofendido con un artículo, con esos términos, como sacó ese malandro Bueno, no hay otra manera de describir a ese ciudadano, sino como un malandro Porque además se ha definido Pran, ¿no? A él se ha definido Pran, y esos son los líderes Esos son los dirigentes que tienen la oposición ¿No? Veamos Es importante que advertemos al país sobre eso, pues, ¿no? Precisamente quisiera aprovechar, a ver si con apoyo de la Cámara 3 Este, pudiéramos mostrar Este, bueno El artículo en cuestión, escrito por Leocenis García Y vemos, bueno, la portada, ¿no? Donde se refleja precisamente, fijemos cuál es el título Las poderosas de la revolución bonita ¿Quién es quién? Las mujeres de Chávez en el poder Y vemos, bueno, cómo a las personalidades En representación femenina que forman parte de nuestras instituciones Bueno, son acá representadas de una forma completamente Banal A estilo de chanza, banal Y bueno, como que si fuera una casa burlé Y bueno, precisamente, ya sabemos cuál es la connotación Y qué es lo que está entre líneas, ¿no? Así es Que es parte de... Había un episodio que recordaba el de Herrera ayer Muy correcto Cómo varios embajadores norteamericanos Han tratado de manipular y burlarse, ¿no? Del poder Inclusive el último embajador norteamericano Hizo un espectáculo En la embajada Donde había varios representantes Que hoy están en la Asamblea Nacional Diputados de oposición ¿Verdad? Y presentó un show ahí Con un artista Desfrazado de Chávez y tal Y se burlaron del presidente Esa es la manera de desacreditar Ir desacreditando al poder Al poder instituido Para debilitarlo Para evitar la gobernabilidad Entonces decir, bueno Que aquí todas las instituciones no sirven Y por ahí viene el ataque Viene el ataque Ahora, ellos pretenden hacer unas elecciones primarias Pero no solamente las elecciones primarias Sino también luego Ir a elecciones en el 2012 ¿No? ¿Qué van a decir? Sin duda alguna van a decir Que entonces hubo fraude Que el CNE está entregado Que el CNE está vendido Porque ya lo han desacreditado Y esa es la intención Que hay allí Detrás de fondo Para que la gente Y el pueblo venezolano Caiga A través de la red Que tienen ellos De los medios de comunicación Caigan en esa trampa Y en esa mentira De esta manera Que es muy importante Que todos los venezolanos Serios y responsables Salgamos al tino de esto Y defendamos El primer término A las mujeres Que han sido ofendidas Y el segundo término A las instituciones De la gobernabilidad Precisamente Esta investigación Que se va a realizar En el caso De sexto poder Se va a extender A otros medios De comunicación Podríamos Destacar Bueno El caso del Universal A través de su caricaturista Bueno Raima Quien también se ha dedicado ¿No? Reiteradamente Ya lleva casi Tres semanas Por así decirlo De forma continua Desacreditando También a nuestras instituciones Recordando Bueno Quizás una También de esta Caricatura En donde Se burla De nuestras fuerzas armadas Y bueno Pueden ver a Integrantes De nuestras fuerzas armadas Soledad Bolivariana Bueno Con un tutu ¿No? Este Desfilando Bailando ¿No? Parte De esa burla Que ahora como que Se ha hecho Cotidiano Dentro de los medios Es el plan Es el plan Digamos Ellos están cumpliendo Se busca que desmoralizara Nuestras instituciones Obviamente Desmoralizara A las instituciones Fíjate Empezaron con las fuerzas armadas ¿No? Ya la semana pasada Nosotros alertábamos Y decíamos Y seríamos en defensa Justo de las fuerzas armadas Ahora la están banalizando Las fuerzas armadas Poniéndolas como mujeres Cuando el desfile Que vimos recientemente La fuerza armada Una fuerza armada Bien cohesionada Firme Hombres y mujeres Hay que reconocer Que las fuerzas armadas También tienen mujeres ¿No? Que dirigen las fuerzas armadas Y que están allí Dispuestas a defender la patria Bueno Ellos quieren banalizar pues eso Y desacreditar Las fuerzas armadas Y todas las instituciones Del estado ¿No? Para entonces hacer ver Que hay una debilidad Que no hay gobernabilidad Del estado Que las instituciones Simplemente están prostituidas Es un ataque Es el plan Dentro del manual de la CIA Que nos lo estamos inventando nosotros Eso lo hizo la CIA Y es público y notorio Cualquier persona puede investigar Lo puede averiguar Cuál es el plan de la CIA Cuáles son las maneras de ataque Donde inclusive sale El tema del paro de transporte Que hubo hace unos días Que fracasó Que gracias a Dios fracasó Pero todo eso está en el plan de la CIA En los manuales de la CIA Salen ese tipo de paro de transporte El ataque a las instituciones Y organismos de estado ¿Ok? Para desvalorizar Y desacreditar A... ¿Cuál es el plan de la CIA?